Pues sí, por la dichosa guerra. Cuando marchó, difuntó mi padre, le dijo a mi madre, la difunta a mi madre, y dice, no sé, llegaré a ver a los hijos criados. El pobrino los vio, ¿no? Pues muy mal. Para criarnos muy mal. Con mis abuelos. Y iban mucho a trabajar donde hacía, donde haría, donde la llamaban. La cosa es ganar un duro. Pues de pequeño tenías que ir a cuidar las vacas, a ver. Y ibas a la escuela. Ya cuando fui un poco más grande, pues era ayudar más. Y ibas a la escuela por las noches en invierno. Y a trabajar en cuanto tenía catorce años. Hombre, pues si tenían igual, diez o no, dice, animales o así. Y vendían leche. Sí, había que bajarlo al asán. Al puesto y al asán. Claro, qué remedio. Quedaba una olla de bajarlo allí para que compraran algo al mes. Pues, pues hombre, de la escuela recuerdas tantas cosas y ninguna buena. Nos hacía hacer instrucción un hermano de la maestra. Y claro, pues, uno no era bueno tampoco. Porque un día hice yo, así iba haciendo instrucciones, metí la pierna a unos y mandar a todos pa'lante de morros. Y me hizo dar una, me mandaba a dar una vuelta y fui yo, cogí un camino y me fui pa' casa. No, iba a volver. Digo, mire, pero a los dos días volví a la escuela. Y me dice, oiga, ¿y usted por qué no...? Digo, ¿por qué no tenía ganas de dar paseos? Digo, es que... Digo, usted no comprende que no podía... Usted no sabe que yo estoy... Me tiene que criar mi madre. Y ¿dónde lo gano yo? Yo a lo de los niños, pero que las niñas a veces querían jugar con nosotros a la pelota, a la chula que llamábamos. Y un día, pues, pegáis un pelotazo a una, así, a una pantorrilla. Digo, ¿qué, qué, 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 qué reglaces me dio a mí en la mano? Me mandó pasar a sus clases. Digo, oiga, pero si ellas no juegan con nosotros, yo no tengo la culpa. Que no hubiera jugado con nosotros. Digo, lo mismo que la pude dar yo que la pude dar otro. Digo, y a lo mejor fui yo o fue otro. Pero era mala, ¿qué reglazos nos daba? Ah, jugábamos a las canicas y a la proncia, como ahora. Y a los cartones, y al cartón. Pues, cartones que había de esos, de las cajas de cerillas a veces. Y jugábamos, había, hacíamos un, marcábamos y había que tirarlos con una tara a ver quién la sacaba primero. Pues entre aquellos, pues ya éramos ya chavalucos. Ya íbamos con muchas niñas también, como nosotros también. Lo pasaba muy bien, ellas también se reían. Ya íbamos entonces a trabajar, porque ya a los catorce años ya iba a trabajar. Debo andando a Escobedo. Pues dar cal a los canteros y aprender con ellos. Pues yo empecé viéndolo como lo hacían los demás y fue tratando de hacerlo. Y cuando fui aprendiendo y me convenió ir a otro sitio y ganar más, me marchaba. Me marché. Me marché. Canteros, hacer chalés y eso. Yo a los dos años ya me marché con ellos. Porque me he pegado poco. Un día del Carmen, pues fui yo, me mandaron, estaba haciendo una casa en Puente Arci, en el barrio Velo. Y me mandaron después de comer a buscar los tabacos. Y venían unas chicas de Oruña, de allí de Puente Arci, de Misa de Oruña del Carmen. Y subía, y las encontré yo, que había bajado por tabaco para ellos, y que subía a las cuatro y llegué a vender ellos. Y claro, después fui a la romería, y claro, lo pasé muy bien con ellos. Y me encontré con uno que me dijo, coño, y me fui a trabajar con él, porque me pagaba mucho, bastante dinero. ¿Y cómo fue allí en Santander, en ese trabajo? Pues arreglarme con una bicicleta vieja que tenía. Y en cuanto cobré dos veces, fui a comprar una BH nueva. Pues muy bien, era hacer un chalé al lado de, subiendo al Palalto Miranda, al lado de un convento. Y estaban dos canteros, ellos por fuera y yo por dentro. Yo los hacía los de dentro y me sobraba tiempo. Y dije, jolín, pero ¿cómo? ¿Qué largo eres, Luis? Y así que estaba, y después de allí marché a las locas de Mecueto a trabajar, y de allí ya no me acordé a tantos sitios que iría. De la estatua de Franco hice muchos pasos de escalera. Cuando la tiraron, pues fui a trabajar para el ayuntamiento, he trabajado para el ayuntamiento. Hicimos, fuimos a Cueto, con unos cuantos, era al principio, al tendido. Hicimos muchos pasos de bordillos que habían quitado muchos sitios. Y de la estatua de Franco hicimos muchos pasos de escalera para la Magdalena y para muchos sitios para allá, para el Sardinero. Y para otros sitios, pasos de escalera, labramos. Y a cuántos vecinos los he hecho yo los cimientos de las casas, sin cobrarlos nada. Iba los sábados y domingos, que el día que estaba por casa los ayudaba. Pues hombre, hacíamos fiesta en el pueblo y subíamos a San Roque al barrio mío. Y todavía este año fui a San Roque en cuenta que le iban a subir a La Pedraja, que soy yo de La Pedraja. Y que no le subieron. Y yo era un sacerdote joven, porque todavía hace dos años que fui. Y todavía le subieron. Me da una alegría eso terrible. Me gusta eso a mí mucho. Nos bailábamos, nos divertíamos mucho allí. Allí, allí lo pasábamos muy bien. Nos llevábamos muy bien todos los vecinos allí. Allí a La Pedraja era, que era, me acuerdo de todos los días, que han muerto casi todos. Ya del barrio quedan pocos. Pero lo sabía allí que daba gusto con ellos. Yo trabajando, pues ya después me hice algo por mi cuenta. Y pues fui ahorrando y compré un piso para casarme y después me decían los amigos, coño. Igual las he puesto en el piso a nombre también de la novia. Digo, no, le he puesto a nombre de los dos. Y si te deja, pues digo, mejor para ella, el mejor. Digo, la mitad sería para ella y la mitad para mí. Pues hombre, con la familia ya los veía después el sábado y el domingo. Pero sí se echa mucho en falta ahí. Y después he hecho muchas obras y tenía gente y me marchaba quince días por ahí con la mujer. Nos fuimos alguna vez hasta Galicia y por ahí, que lo pasamos muy bien. Eso es lo que he hecho más en falta de la vida, que ya son once años y pico. La pobre que se murió hacía once años y pico. ¿Cómo os conocisteis Luis? Pues mira, en una romería que había en el barrio de ella. Que fui yo con dos amigos más. Y yo coño, mire, estaba allí con tres o cuatro amigas. Y dijo, mire qué chaval más maja. Y me arrimé allá y entraba en conversación con las tres. Pero la invité a bailar y empezamos a bailar y tal. Y quedé para el domingo por delante de vernos en Santander. Y seguimos. Pues yo lo paso bien. Cuando vengo a echar una partida aquí o voy a mi pueblo. Que tengo en mi pueblo a ver a algún familiar. Tengo una tía de cien años. Ah, qué te crees. Hermana de mi madre. No veas lo maja que es. Y he ido primero a otro centro. ¿En dónde? Al general Dávila. Al primero que cuando me jubilé. Que me lo dijo una señora que tenía un almacén de materiales. Y dije, oye Luis, ven. Y fui, me apunté. Fui y empecé allí también a hacer gimnasia. Se ha vivido y se ha trabajado mucho, hija. ¿De qué estás más orgulloso? Pues de muchas cosas. De lo feliz que he sido con ella, con la mujer. Que la tengo enterrada en mi pueblo. Y allí tengo otro nicho para mí al lado de ella. Yo ya no puedo pedir mucho, hija. Ya nada más que pienso en vivir. Y ver algo por ahí todavía me gusta ver. Ver algo por el mundo. El año le vaniego. Y voy a ir a verle. Eso me gusta a mí mucho. Y yo muchas veces a Potes. No es que Potes es decir, yo estuve trabajando en un hotel. Y hice un chale para subir a Santo Toribio. Y eso me recuerda mucho a mí. Que allí gané yo un dinero que también fueron unos años difíciles. Allí tenía yo entonces los 600. Siempre hay alegrías que se vienen a la memoria. Fuego a ser el 10. ¡Hasta la pancilla! Y ahora mismo en el 10. Y ahora mismo en el 11. Y ahora mismo en el 11. Gracias.